no me ataques por favor te pido no seas malita que yo quiero pasar por ahí sin que vos me ataques te pido por favor no me no me muerdas y me ataques no 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 me no no seas malita voy a ir por acá pero otra vez ahora me vas a atacar de este lado y yo que estoy cruzando el puente del río y todo temeroso y vos estás ahí esperando para atacarme que traicionera de esos ojos que me miran y me esperan y me atacan y me morfan y que estás ahí dice mueve el músculo de una pierna y el músculo de la cara y se queda quieta le voy a tener que dar comida porque si no me va a comer toma vení bien